Queremos ver también las reacciones en comunes, estábamos viendo una de las grandes batallas por gobernadores en la región metropolitana, logra imponerse en el pacto Frente Amplio Karina Oliva, está ahí Valentina Reyes también para contarnos las reacciones, vale. Sí, Karina Oliva, estamos en vivo, queremos tus primeras reacciones, eres la candidata ganadora del Frente Amplio en estas primarias para gobernador regional de la región metropolitana. Para gobernadora, nos vamos a tener que acostumbrar a hablar de gobernadoras en este país, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta, creo que ha sido una campaña que la... estoy muy agradecida a mis compañeras de comunes, a las compañeras feministas de la región metropolitana que nos apoyaron con todo. Escuchemos a Karina Oliva. A quienes también se fueron sumando porque fueron creyendo que había que de verdad superar todo el pacto de la transición y había que hacerlo de cara a la gente sin tener miedo incluso a la poca información que el gobierno quiso. No se puede dar para estas primarias y la baja participación. Los procesos tenemos que hacerlos para que se desborde, los partidos políticos estamos para que la ciudadanía sea protagonista. Y de aquí en adelante lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña es abrir la candidatura a la gente. No la queremos encerrar ni en el Frente Amplio ni en nada, queremos abrirla para que sea la gente la que sienta la que gana. No se imaginan la cantidad de mensajes que me escriben personas, mujeres sobre todo, que me dicen yo no te conocía, creo en ti, voté por ti porque representas los liderazgos de las mujeres. Y eso es importante porque queremos una ciudad feminista, una ciudad futura, porque el feminismo lo queremos para los pueblos, no solo para un segmento de la población, queremos desbordar todos los espacios. Queremos construir no solo una región distinta, queremos construir una ciudad que nunca más segregue e invisibilice ni a las mujeres, ni a las adultas mayores, ni a las niñas, ni a los niños, ni a los adolescentes. Ni siquiera a las provincias de la región metropolitana que han sido tan excluidas por tantos años durante este periodo. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de seguridad pública, pero también tenemos desigualdades socioeconómicas profundas. Queremos que nunca más ganen las comunas del rechazo en la región metropolitana, sino que gane la unja popular. Karina, ¿llega sí o sí a la papeleta el 11 de abril? ¿Llega sí o sí a la papeleta el 11 de abril? ¿O hay alguna posibilidad de diálogo con las otras fuerzas de la oposición? Por ejemplo, con Claudio Rego, quien ganó por la unidad constituyente. Nosotros hemos dicho siempre que para ganar necesitamos construir mayorías, y estas mayorías no se construyen solo con los partidos. Es momento que construyamos y cambiemos el chip. Yo creo que hay todavía partidos de la transición que creen que solo la política se hace con los partidos. Nosotros de Frente Amplio creemos que se hace con la gente. Y para hacerlo con la gente tenemos que convocar a la ciudadanía a participar, que nadie se quede en la casa. Y para hacerlo queremos desbordarlo. Y por eso hemos dicho desde un inicio que estamos disponibles para avanzar más allá. Pero eso para que también sean aquellos actores y actorías políticas que no pudieron ser parte de las primarias, por decisión incluso de algunos partidos que no quisieron que participaran. Así que no tenemos problemas en competir, por eso hemos competido. Pero también queremos llegar a la papeleta de abril. El llegar a hablar para una nueva fase que desborde el límite que la transición le puso, que los partidos de la transición pusieron a la ciudadanía, nosotros los queremos derrumbar. Para construir nuevas fronteras, muchos más ciudadanas de carácter feminista y popular. También estamos en directo para la audiencia de la cooperativa. ¿Qué te parecen a ti la poca participación que hubo en estas primarias? ¿Qué te parece de esa cifra? Bueno, yo evidentemente no es lo que... A uno le gustaría que la gente participara más. Por eso nos desplegamos en prácticamente todas las 52 comunas de la región metropolitana para convocar a la gente a participar. El deber de una elección cuando son primarias, desde que las levanta a través del servicio electoral, es parte de la responsabilidad del Estado. No es exclusivamente responsabilidad de los partidos políticos. El Estado tiene una responsabilidad democrática. ¿Qué faltó? Y yo lo lamento porque el gobierno parece que solo cree que es gobierno de Chile Vamos y no de todos y todas los chilenos. Y por eso yo tengo una crítica ahí con el gobierno. Sin embargo, creemos que la ciudadanía tiene... Nos pasó el 2017 con Beatriz en la primaria, que también nos cuestionaron, nos quisieron molestar, nos quisieron opacar la felicidad de un triunfo y no lo vamos a permitir. Y vamos a construir por este periodo para que la gente gane nuevamente, para que haya una gobernación regional distinta y que para la próxima elección, para el 11 de abril, participe la mayor cantidad de gente. No nos vamos a quedar. Desde hoy día vamos a empezar a convocar a toda la gente que nadie se quede en la casa. Porque hay algo que le quitaron al pueblo de Chile. Creer en su sueño y que las cosas pueden hacerse. Y eso es lo que queremos recuperar y lo vamos a trabajar desde hoy mismo. Porque que haya ganado en el Frente Amplio una candidatura feminista es cambiar la historia. Bien, ahí Karina Oliva entonces, la candidata del Partido Comunes por el Frente Amplio que se impone en este pacto en la región metropolitana como candidata a gobernadora, que dice que va a trabajar con todo para estar efectivamente en la papeleta el 11 de abril. Vamos a ver qué conversaciones pudiera tener con Claudio Rego, con el resto de la oposición que iba en otro pacto, en unidad constituyente y que ha tenido también una votación alta dentro del contexto de baja participación que han tenido estas primarias. Vámonos.